Then put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't fly. Una vez más los ojos de la nación se han vuelto hacia esta... ...diminuta aldea del oeste de Pensilvania. Bla, 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 bla. No hay manera de que este invierno se vaya a acabar nunca, mientras esta marmota siga viendo su sombra. No veo ninguna otra salida. Hay que detenerla. ¿Y he de hacerlo yo? Muy bueno, Phil, muy bueno. Está como un cencerro. Estoy preocupada. Creo que a Phil le pasa algo realmente malo. Sí, a Phil suelen pasarle muchas cosas malas. Hola, Phil. He llegado a mi fin, Rita. Ya no hay salida. Solo quiero que recuerdes que una vez tuvimos un día precioso. Muy bien, amiguita. Buen trabajo. Me acaba de sonreír. ¿Lo has visto? Ya lo creo. Muy bien, amiguita. Adentro. Eso es. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer algo por usted? ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Hey! ¡Que corra la voz! ¡Alguien ha secuestrado a Phil! ¡Persígale! ¡Espera! ¿Por qué va alguien a robar una marmota? A mí se me ocurren un par de razones. Par partido. Debe de haberse trastornado. ¿Esto se pone bien? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pretenderá? No está mal para una marmota. Debes mirar por el retrovisor con el rabillo del ojo. ¿Con el rabillo del ojo? ¡Bien, eso es! ¡Nos están persiguiendo! ¡Vamos, dale marcha! No conduzcas cabreada, no conduzcas cabreada. ¡Perfecto! No hay salida, excepto por donde hemos entrado. ¡Ya le tenemos! ¿Qué coño está haciendo? No lo sé. Si va a disparar a punte alto, no debe darle a la marmota. No vamos a esperar a nuestro público. Es la hora del número fin. Muy bien, Larry, cuento tres y entro. Uno, dos, uno. ¡Phil! Puede que aún esté bien. Bueno, seguramente ya no.